Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que por qué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final A veces siento el despertar, que el sueño es la realidad Pero tantas sueñas, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión No todo es blanco, negro, es Cristo, no dependes del más Y busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche saca un arroz, árbol es fuerte en pie He visto un manantial morar Al ver sus aguas subir al mar Bebe, levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Doctfit4 Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor O ride y un salto para ello Rap Peque Con el cuerpo Música A veces siento al despertar Que el sueño es la realidad Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Viva, escucha y habla, salto para eso el corazón Siente que la lluvia me está tan clara, te conoce el amor Grita con el alma, grita tan alto Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Viva, escucha y habla, salto para eso el corazón Siente que la lluvia me está tan clara, te conoce el amor Grita con el alma, grita tan alto Que de tu vida tú seas amigo, el único actor Se están buscando, matador Me dice en el matador, nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dice en el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despego en mi habitación Papá, 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 papá La cana te busca matador La cana te pende matador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Que golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Papá, papá, papá Mira hermano, el que terminaste por pelear por el mundo Mejor que suena Son balas Me alcanzan Me atrapan Resiste Víctor jala No calla Matador, matador Matador te están buscando Matador, matador Están matando Matador Matador Matador, matador Valiente matador 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 Matador